Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo así es después de muchísimo tiempo el webcomic ha regresado ya que one nos sorprende con un capitulazo y si en este episodio finalmente se nos da a conocer el destino del doctor kuseno además del comienzo de la invasión de las máquinas un capitulazo la verdad pero ya lo estaremos comentando a lo largo de todo este vídeo y ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez y como recordaremos en el capítulo pasado justo se nos había dejado con la escena de un genus encontrando al doctor kuseno muy mal herido y preguntándonos si realmente podría morir a lo que uno de sus atacantes el cual parece ser un robot nos confirma que el doctor kuseno ha recibido una herida mortal y tiene 0% de sobrevivir después de 5 minutos así que hay una pequeña esperanza pero llenos tiene que apresurarse si es que quiere salvarlo aunque las cosas no están tan sencillas debido a que hay tres enemigos frente a él que también lo detectan y están preparados para acabar con él ante esta situación observamos la reacción que ya esperábamos por parte de llenos el cual está completamente furioso de lo que ha ocurrido y de cómo su mentor está a punto de morir por lo que ahora sí vemos el comienzo del combate de llenos contra estos tres poderosos robots pero lo más sorprendente de estos enemigos es que se nos confirma que los tres tienen una amenaza del nivel dragón siendo ellos unos dioses máquina llamados body teach y rey al ser dioses máquina claramente los podemos relacionar con la organización siendo ésta la que al parecer se encargará de comenzar la invasión de las máquinas aunque obviamente hasta este punto todavía no sabemos quién está detrás de todo pero bueno ahora sí comenzando con la batalla observamos cómo body tiene una enorme capacidad de poder destructivo diciéndole a llenos que en poco tiempo lo enviará con ese viejo por otro lado también observamos que teach revela algo muy interesante ya que dice que esto para ellos es sólo un calentamiento debido a que se están preparando para la verdadera ofensiva por lo que esa es la razón de que acabarán rápidamente con llenos de esta forma comenzamos a ver el despliegue de habilidades por parte de llenos el cual activa uno de sus núcleos que le permite generar una enorme cantidad de calor a su alrededor para así además de producir ataques físicos también pueda dañar a cualquiera que se le acerque de esta forma observamos cómo ataca a body con su máximo poder pero lamentablemente para llenos no puede causarle ningún daño debido a que la resistencia de este tipo es enorme y contraataca a llenos rápidamente ante esto observamos que llenos usa diferentes tipos de núcleo uno el que ya vimos de la flama otro para flotar y también otro que tiene un súper magnetismo gracias a esta increíble habilidad llenos tiene la capacidad de atraer una gran cantidad de objetos magnéticos para así realizar un ataque a gran escala la verdad es que esta técnica me recordó mucho aquí de one piece generando este enorme brazo para atacar pero bueno a pesar de este poderoso ataque nuevamente body puede resistirlo sin ningún problema aunque los robots se dan cuenta que las habilidades de llenos son resaltantes además de que tiene diferentes núcleos para varias situaciones por lo que es un enemigo que deben tomar en serio decidiendo de esta manera que los tres pelearán al mismo tiempo para así acabar con él de esta forma los tres enemigos comienzan un ataque coordinado que efectivamente es capaz de comenzar a causar daño en llenos aunque éste no se rinde y logra escapar a esta gran cantidad de ataques y mientras observamos a llenos sufriendo debido a esta situación recuerda las palabras del doctor cuseno diciéndole a llenos que sus constantes derrotas no eran debido a que él fuera débil sino más bien que a los enemigos que se enfrentaba eran demasiado fuertes pero en ese momento continuamos con la demostración de habilidades de llenos en este caso mostrándonos un núcleo de congelamiento para después mostrar uno eléctrico con lo cual es capaz de utilizar una tacleada de voltios realmente poderosa pero bueno todos los núcleos y ataques de llenos hasta el momento no eran muy efectivos por lo que finalmente decide usar su técnica definitiva activando el núcleo del rugido del dragón en el cual se ve un claro incremento de poder por parte de llenos de esta manera los robots se dan cuenta de el incremento de poder por su parte aunque de acuerdo a sus cálculos esto sólo se podrá soportar por un tiempo limitado de 30 segundos así que lo único que tienen que hacer es resistir este tiempo diciendo que claramente llenos está siendo muy arriesgado al utilizar prácticamente toda su energía en este ataque pero obviamente mencionan que esto es provocado por su deseo de venganza diciendo también que los sentimientos son inútiles y que esa será la razón por la que sea derrotado ante esto ahora sí observamos el increíble poder de llenos en esta nueva forma ya que a través de múltiples puñetazos llenos de energía es capaz de destruir a los tres dioses máquina de nivel dragón una verdadera demostración de poder de su parte lamentablemente para llenos la batalla aún no acababa ya que al parecer body tenía una habilidad más la cual lo hacía capaz de incorporar componentes de otras unidades remodelándose a sí mismo y gracias a esto fue capaz de tomar las partes de sus compañeros dioses máquina para así formar un ser definitivo con una fuerza mucho mayor preparándose para acabar con llenos de una vez por todas pero incluso en esta situación y a pesar de que llenos y sufrió una gran cantidad de daño es capaz de derribar finalmente a body quedándose tan solo con un 9% de energía pero antes de que pudiera cantar victoria observamos como al parecer hay nuevos enemigos cinco frente a él y dos detrás lo cual hace que la situación sea demasiado complicada para que él la enfrente por su cuenta es en ese momento donde ahora si vemos el despertar de Saitama apareciendo de una forma bastante épica y diciéndole a llenos que él se encargue de los enemigos de la parte de atrás y que él enfrentará a estos cinco robots mostrándonos una escena realmente espectacular ya que Saitama simplemente va caminando hacia ellos mientras los cinco robots tratan de hacerle daño pero obviamente sabemos que esto es imposible reflejando una escena espectacular por parte de Wan lo cual nos demuestra cómo está mejorando en su calidad de dibujo la verdad es que esto es realmente resaltante pero bueno después de esta épica caminata de Saitama observamos la conclusión de todo ya que en primera instancia Saitama propone llevar a Kuseno al hospital rápidamente pero Kuseno nos confirma que ya es demasiado tarde para él por lo cual le quiere dar sus últimas palabras a llenos de esta forma le dice que en la base tiene escondida su última armadura la cual es básicamente su arma secreta confirmándonos de esta manera que será la última actualización que llenos reciba por parte de Kuseno aunque le confirma que esta es realmente fuerte pidiéndole que use esta nueva actualización para alejarse lo más posible de ellos sabiendo lo peligroso que son además de disculparse con llenos debido a que lo utilizó para cumplir su propia venganza diciendo que en muchas ocasiones había soñado dejar las peleas y vivir pacíficamente con llenos comentando que eso es lo que debería haber hecho aunque claramente no lo hizo a tiempo mostrándonos lágrimas en los ojos debido a estas razones se sigue disculpando con llenos pidiéndole perdón pero llenos se siente claramente de una forma diferente diciendo que él no hizo nada incorrecto y agradeciéndole por todo lo que ha hecho y bueno chicos así es de esta forma se confirma la muerte del doctor Kuseno no les voy a mentir esta muerte me dolió muchísimo casi me hace llorar no puede ser que se nos haya ido Kuseno yo todavía tenía algo de esperanza de que pudieran salvarlo pero lamentablemente esto no fue así aunque esta despedida entre mentor y alumno la verdad es que me encanta y sobre todo que haya podido dejarle esta última actualización para mí es importantísimo pero bueno una vez Kuseno se obtiene esta nueva forma que debe ser realmente poderosa él dice que no deberían tomarse las cosas a la ligera debido a que el ataque es claramente por la información que ellos conocían y que no pueden quedarse a la defensiva además de recordar que uno de los robots mencionó que se estaban preparando para un plan de una ofensiva general por lo cual probablemente estén planeando atacar a la asociación de héroes o al área metropolitana o tal vez a ambos es por eso que deben prevenir a la asociación antes de que esto ocurra además de determinarse a destruir las instalaciones de investigación de metal knight sabiendo que este es el principal responsable de todo lo sucedido la verdad es que yo todavía tengo mis dudas si realmente metal knight es la mente maestra detrás de todo también drive knight es demasiado sospechoso y lo peor es que ocurre justo cuando le acababa de decir todo esto a jenos la verdad es que ya no confío en nadie pero bueno mientras jenos y saitama se encontraban platicando sobre la situación observan como algo explota en la ciudad y cambiando de escenario nos muestran algunos héroes los cuales estaban combatiendo el crimen también dándose cuenta del caos que está comenzando ya que si al parecer un ejército de robots ha aparecido ante la reacción del propio niño emperador y de los neo héroes incluyendo al propio blue el cual ya tenía datos acerca de esta posible invasión pero no sabía que ocurriría tan pronto de esta forma terminamos este épico capítulo con un ejército de robots destruyendo todo lo que se encuentran a su paso y bueno este cierre es realmente espectacular nos deja con muchas expectativas respecto a lo que se viene en los próximos episodios y a pesar de que como sabemos los capítulos de one son muy impredecibles hay ocasiones en que libera varios capítulos en poco tiempo así que esperemos que mañana o pasado tengamos un próximo capítulo ya que de verdad me ha dejado demasiado hypeado el mismo ahora vamos a analizar un poco la situación ya que hay varios temas muy interesantes en primera instancia el enorme poder de jenos actualmente ya que si jenos fue capaz de derrotar a tres amenazas de nivel dragón por su propia cuenta siendo que anteriormente habíamos visto que derrotó una con bastante trabajo en esta ocasión fueron tres de igual forma entre esas dos peleas jenos había sufrido una actualización además de que sabemos que obviamente recibe puntos por la furia después de la muerte del doctor kuseno así que podemos tomar eso en cuenta la demostración de poder de jenos es resaltante y todavía con el conocimiento de recibir una nueva actualización sabemos que su nivel actual debe ser muy elevado posicionándolo entre el uno de los héroes clase s más fuertes pero por lo visto anteriormente en el webcomic creo que la gran mayoría de héroes clase s va a recibir power up y no sabemos en qué nivel que de llenos al final aunque eso sí a pesar del enorme poder que llenos puede haber adquirido debido a esta última actualización también eso es importante esta es la última ya no tiene un doctor kuseno que lo repare una vez más y dentro de las posibilidades para la continuidad de llenos como héroe está que alguien más le ayude en sus actualizaciones pero la verdad esto no me agrada mucho por lo que yo me voy más por la posibilidad de que él se pueda actualizar por cuenta propia o que esta actualización final tenga la capacidad de repararse por sí misma creo que esto sería un detalle interesante y ayudaría mucho a llenos en sus peleas por otro lado hablando sobre la invasión de las máquinas la verdad es que el diseño de estos robots nos hace recordar rápidamente a metal knight debido a este único ojo que poseen aunque como ya lo había comentado yo tengo muchas sospechas sobre drive knight y muy posiblemente él sea el causante de todo y también esta sea una táctica para inculpar a metal knight y que todas sus instalaciones sean destruidas por llenos y los demás debido a que posiblemente drive knight lo considera una amenaza o tiene razones para acabar con él aún así el webcomic se está poniendo interesantísimo como dije déjenme sus opiniones en los comentarios esperemos que lleguen nuevos capítulos próximamente y ahora sí antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a difonso loredo kevin rangel luís macosta alias chorejas netero frix andrea fuentes yami ramírez son kun sensei alex game roberto ramos oscar fanny morales paul x 29 edgar miguel anda emmanuel castro roberto pedrero víctor tadeo j daniel alvarado césar soules radecero ades la estatal mora y bárbara ninao y ahora sí sin nada más por añadir adiós y ahora sí y ahora sí y ahora sí y ahora sí